¡Descendimos el fin del mundo! ¡Excelente! ¡Brutal! Algo inigualable Algo que ustedes tienen que venir a hacer cuando vengan al Putumayo Descender esta mágica cascada En lo poco que hemos recorrido Colombia Aunque hemos visitado varios departamentos Hay algo que diferencia la experiencia del turista o del viajero en cada uno de sus destinos Y es que antes de pretender que el turismo sea un negocio Es un servicio mediante el cual se brinda una experiencia a cada uno de los viajeros Sí, ahí estábamos nosotros haciendo nuestra primera reflexión Podríamos decirlo negativa De un lugar del cual nos habíamos llevado una no muy grata experiencia No dudábamos de la belleza y majestuosidad del sendero Y de la cascada del fin del mundo Ese escenario nos había robado más de un suspiro y una palabra de asombro Pero un descontento que mencionamos en aquel video de hace dos años Cobró más importancia que el resto de los minutos En los que mostrábamos la exuberante belleza de aquel paisaje Nuestra queja rápidamente retumbó en los oídos de los navegantes de YouTube Y en menos de lo esperado ese video se convirtió en el más visto de nuestro canal Nos preguntábamos qué lo había hecho viral Y llegamos a la conclusión de que el hecho de haber mostrado nuestro inconformismo con la guianza Y nuestra queja casi que pataleta Era lo único que lo hacía diferente a los demás videos Y quizá eso había generado más reproducciones y reacciones de lo normal Los números aumentaron notablemente Los suscriptores crecieron y los mensajes no paraban de llegar Sin duda ese video del año 2018 había marcado la historia de caminantes Y por eso hoy estamos nuevamente aquí en Putumayo Muy pero muy pero muy buenos días Hoy nos amanece aquí en Dantayaco un poquito lluvioso Pero bueno hoy es un día muy especial Volvemos al fin del mundo Hemos vuelto a Mocoa para reivindicarnos con el fin del mundo ¿Y saben qué? Esta vez fue genial Si ustedes no hubieron nuestra primera experiencia en el fin del mundo Los invitamos a que vayan a verla antes de ver este video Para que puedan entender de lo que les vamos a hablar Amanecemos aquí en Dantayaco Esta es la posada que siempre nos acoge aquí Justamente a unos pocos pasos en realidad De la entrada a fin del mundo Aquí en Dantayaco ustedes se van a poder hospedar en pareja Por un total de 140 mil pesos Hay diferentes cabañas Tiene wifi También hay una comida deliciosa En ese kiosquito que ustedes están viendo ahí Todas las noches El ambiente es muy bacano Se pueden ustedes tomar ahí una cervecita Y dialogar, hablar con todas las culturas que llegan aquí a diario A esta, la posada Dantayaco Vamos para el fin del mundo como ya se los dije Caminantes, aquí comienza esta aventura Bienvenidos Como lo dijo José Manuel Vamos a regresar al fin del mundo Ese lugar tan hermoso Que para nosotros ha sido una de las experiencias más bonitas Que hemos tenido Asomarnos y ver literalmente El fin del mundo Pero esta ocasión va a ser Un poco diferente ¿Por qué? Porque vamos a descenderlo Precisamente les quiero presentar aquí a Dari Dari, preséntate Hola, buenos días Mi nombre es Dari Somos fin del mundo extremo Trabajamos acá realizando deportes de aventura Para el fin del mundo Así que bienvenidos Gracias En este momento estamos cruzando ¿Qué? En este momento estamos cruzando el afluente más principal de Mocoa Que es el río Mocoa Este es el recolector, podremos decir, de todas las aguas de Mocoa Exactamente ¿Y nos dirigimos hacia dónde? Ahorita, después de cruzar el puente Vamos a llegar a la casa de registro Que es el punto de información turística Que ha realizado la Corporación Fin del Mundo Aquí nos vamos a registrar Nos van a activar una póliza de seguros Para poder nosotros continuar el sendero Perfecto, entonces Inicia esta aventura Caminantes Aventura de naturaleza Y también de mucha, mucha, mucha vida Porque eso es lo que tiene el Putumayo Vida por todo lado Este sitio es la casa fundadora Este sitio es la casa fundadora La marca registrada como Fin del Mundo Esta es la casa fundadora Se hace un preparativo que se llama Caguana Pues empecé a hablar de turismo en el 97 Y en el 2000 empezó a entrar la gente Pero el sendero era muy malo, muy feo Y con el apoyo de los mismos turistas se va arreglando Y ahora ya tenemos empleados de todo Entonces ya se atiende mejor a la gente Nos tocó iniciar de aquí a esta casa Apoyo del gobierno no hubo Hasta ahora no ha habido apoyo del gobierno Todo ha sido por la visita de los turistas Con el trabajo nuestro Y ahora con el trabajo de acá de los guías Que ellos también nos hacen bastante aporte Ya estamos atendiendo mejor a la gente Estamos alistando los equipamentos Estamos alistando el traje de neopreno Estamos alistando el casquito Los guantes He echado ya con antelación el arnés Listo, vamos a necesitar para hacer la actividad de Cañoni Entonces sería El traje de neopreno También el arnés Guantecitos El casco Y pues nos fuimos ¿Por qué se debe utilizar neopreno? El neopreno se debe utilizar Porque nos va a prevenir Las aguas de acá A pesar de que es un clima templado, tropical Y es calentito Acá el agua es muy fría Porque es muy natural Entonces lo que sí se puede utilizar Es dos tipos de trajes El traje de neopreno de 3 milímetros Que sería un traje cómodo Que casi casi que no hace mucho calor Pero resulta que uno siente muchísimo frío allá Entonces es mejor utilizar el de 5 Eso por un lado Por la temperatura Para mantener Y no entrar de pronto en una hipotermia Pero También se lo debe utilizar Por la protección del cuerpo Como puedes mirar Hay unos que ya están un poquito utilizados ¿Por qué? Porque resulta que la roca Se puede uno resbalar Se puede uno pues proteger Por eso llevamos los guantecitos Y antes no se hablaba de turismo Sino paseo de ollas Que es coger la olla Y ir a cocinar Dejar toda la basura allá En el lugar Y salir Y aquí cuando se empezó a restringir Que no hay que contaminar Que no hay que llevar basuras O traerlas Eso era un delito Porque de eso no se hablaba Yo ya la gente Ya es consciente de eso Porque el turismo Va de la mano Con el medio ambiente Si no cuidamos el medio ambiente Se termina el turismo total En este momento Iniciamos el sendero Iniciaremos el sendero Hasta cierto punto Caminaremos Ahí empezaremos a hacer el cañoning En el cual Vamos a ponernos la indumentaria necesaria Ingresaremos al río Que es el río de Antayaco Y caminaremos Hasta llegar A la cascada El fin del mundo La cascada la descenderemos La descenderemos Sí señor Y la vez pasada Solo nos asomamos No fue La vez pasada Solo nos asomamos Y literal Vimos el fin del mundo Esta vez la vamos a descender Y va a ser una nueva experiencia Así que Acompáñennos El turismo va de la mano Con el medio ambiente Por ejemplo Si nosotros destruimos Todo lo que es Las mariposas Las aves Los micos El bosque Pues ¿Qué vamos a mostrar? Para dar agua Hola ¿Cómo has estado? Muy bien Gracias Bienvenido Sigan Vamos a tomar una bosta ¿Para menos a mí no es más? Venga Sí, para todos Como estilo selva Llegamos al primer punto de control Estamos a mil 794 metros de la cascada final Que es el fin del mundo En este punto Aquí está el vigía Es el que nos ayuda a controlar los turistas En la manilla Este punto es fundamental Ya que este punto Nos ayuda a verificar Cuántos turistas Han ingresado en la corporación Y así poder Observar Poder mirar Si realmente Todos bajan completo No tiene ningún inconveniente También se encuentra Al lado de la Posada Huaca Huaca Sí La capacidad de carga Registrada Y autorizada Por Corpo Amazonía Que es el ente Que regula esto Son de 300 personas Una vez que se complete La capacidad de 300 personas Ya no podemos dejar Ingresar Ni una más 300 días Sí, 300 al día Al día Bueno, ya La voy juagado en sudor Bueno Queremos contarles Amigos y amigas Que el sendero Al fin del mundo No es simplemente Llegar a ver la cascada Sino Encontrarnos con una cantidad De compañía Durante el sendero Tengan ustedes en cuenta Que hasta El más insignificante De los insectos Comple un papel Muy importante En estos lugares Estén muy pendientes A las aves Al canto de las aves Sobre todo De las chicharras Y todas las dudas Que tengan Pregúntenselas Por favor A sus guías Es una enredadera Díganme ¿Cuántos años Te colocan ustedes? A ver ¿Cuántos años? 6 y 3 meses ¿Así? Días 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 y horas Yo creo que está Alrededor de los De los 45 años Está al alrededor De 30 años ¿30 años? 30 años Este ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Una enredadera Es una enredadera Es un vejuquito Mira la parte de arriba Está Bien arriba No se mira muy bien Está ya lo que es Una matita Mira Comienza así como Y aquí Eso por aquí Que ponganle unos 3-4 años Hasta esto Ok Sí, eso ya tiene Sus añitos Para volver Más adelante Vamos a mirar Lo que es el pozo De anaconda Que es una grande Así como este Y ahí me dicen Cuántos años ya tiene ¿Qué dice de arriba Para abajo De abajo Para arriba De abajo De abajo Para arriba No, perdón De arriba hacia abajo De arriba hacia abajo ¿Listo? Dato ¿Listo? Dato interesante Recuerden que Más que la foto Tenemos que llevarnos También un aprendizaje De los lugares A los que llegamos Por ejemplo Lo que nos han contado Ahorita Es que Este ecosistema Ya es un ecosistema Que está en equilibrio Recordemos que Antiguamente Este lugar Sobre todo allá Sobre el río Mocoa Era el basurero Era el basurero de Mocoa Y pues ver Hasta este momento Mariposas Ranas Ya Eso nos indica Que es un ecosistema Que está generando Un equilibrio Encontramos En nuestro trayecto El beso de negra ¿Sí? Como pueden ver Se simila A los labios De una negrita ¿Sí? En el recorrido Encontramos mucho Lo que es este Aquí al lado Del sendero Encontramos Mucho el besito De negra Muy hermoso Muy divino Cuando florece Bota Una pepita azul Que muchas veces Utilizan En ciertas comunidades Indígenas Para poderse pintar ¿Listo? ¿Vale un besito al beso? Mucho beso Ya ve el besito Ya ve el besito Ya ve el besito Habla diferente Porque Ahí está bien Ahí está bien formado El besito Mira Estamos a 1260 metros Más cerca Del fin del mundo Suena lejos Pero cada vez Nos acercamos más Más y más Y bueno Hemos llegado A una parte del sendero Denominada Mi salvación Mi salvación ¿Por qué? Punto refrescante E hidratante Muchas gracias Invítalos a todos Que cuando Pasen por aquí Se tomen ese guarapito Tan rico Aquí es un guarapó Melechese Porque se lo cultiva Con abonos orgánicos Y entonces Pasa muy bien Y aquí la gente Pues invita a todo el mundo A que lo pruebe Hay mucha gente Que no lo ha probado Y les ha ido contentos Por eso Porque este es el material Que tengo El abono Este es el abono Que tengo para Malena Con cal Ceniza Y cáscara de huevo Que la mezcla Y la tierra La caña Para que le den buen sabor A la guarapó Y lo logra Gracias Muchas gracias Dentro de Dentro de toda esta hermosura Del camino de roca Aparentemente Es un camino ancestral No se le ha hecho Algún estudio Con anticipación Pero han venido Mucha gente Que lo Que lo Compara mucho Con los caminos De Machu Picchu Porque Todo este territorio Ha sido Corredor indígena También Ha sido Somos descendientes De hecho De los ingas En medio De toda esta hermosura De camino Hay un regalo Para ustedes Para todo Colombia Aquí Putumayo Les abre Las puertas Diciéndoles Que sean Todos bienvenidos Con el corazón Parte Fundamental De una De un sendero De una caminata Creemos nosotros Que es La guianza Es precisamente La que nos ayuda A interpretar El territorio Por el que estamos caminando Si ustedes Quieren venir Cuando vengan Pueden Contactarse Con fin del mundo Extremo Y fin del mundo Extremo Les asignará Un guía Bien sea Para hacer la actividad Que nosotros Vamos a hacer hoy Que es La de descenso De La del descenso De la cascada O bien sea Para simplemente Hacer el sendero Y llegar hasta allá Pues aquí Podemos encontrar Los micos Pozo de leche Que lo característico De ello es Que toda la boquita Es blanca Por eso le dicen Micos Pozo de leche También encontramos Los micitos soldados Que son amarillos Tienen una especie De camuflaje Pepitas También encontramos Gallitos de roca Si La parejita También encontramos Guacharos Si También encontramos Algunas veces Hemos encontrado Osos hormigueros Hemos encontrado También Ardillas En fin Aquí es biodiverso Pueden encontrar Muchas cosas Que punto de hidratación Es este Punto de hidratación El filo El filo Ya casi vamos Bajando O todavía nos falta Si Les falta 5 minutos Para llegar al pozo negro Al pozo negro Que rico Y una sandía Cuanto vale la sandía 2000 pesos Bueno Si ustedes recuerdan Nuestro anterior video En el fin del mundo Recordarán que solamente Llegamos Hasta la cascada Y miramos hacia abajo Y nos sorprendimos Realmente Pero esta vez Vamos a descenderla En una técnica Deporte de aventura Que se llama Torrentismo Torrentismo Consiste en descolgarnos Desde la cascada Con una cuerda Hasta llegar Abajo Y verla En toda su majestuosidad Esto lo estamos haciendo Con fin del mundo extremo Una empresa Que está certificada Que cuenta con los equipos Y también con el personal humano Experimentado Para que ustedes estén Completamente seguros De lo que están haciendo Así que aquí empieza Una aventura En el fin del mundo Empieza un Canyoning En compañía De nuestra amiga Dari Fuimos Caminantes Y aquí Vamos Su compañero Ya tiene puesto El traje neopreno ¿Está listo o qué? Prelisto ¡Pero mi antres! ¡El tercero eres tú! Que no existan los odios Que solamente existan Guerras Pero guerras De agua ¡Voy a quien existe! ¡V arrullamos! ¡Arrullamos! ¡Está listo! Ok, por el lado Ya quiero ¡Woohoo! excelente un salto al vacío de más de 5 metros más o menos unos 6 metros en los cuales si sigues las instrucciones de tu guía te va a ir muy bien ya completamos el 90% del cañón esta vez ha sido supremamente diferente haber tomado el camino por el agua de derecho de la calle totalmente diferente muy bonito igual lo pueden hacer de las dos formas este sitio se llama el almorzadero nos recuerda que aquí también estuvimos almorzando aquí también estuvimos disfrutando cuando vinimos estábamos en invierno el agua de la musulmana nos espera la cascada el fin del mundo se imaginan cómo es descender por el fin del mundo ya nos estamos acercando ese momento va a ser crucial y ustedes van a ser testigos de cómo es descender 70 metros en rappel se convierte por momentos en torrentismo luego en rappel les van a ser testigos de eso pero ustedes estando aquí lo van a vivir de una forma extrema pero con seguridad y responsabilidad vamos a ver que vamos ok, mejor, listos? 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 muy bien jose? listo? caminandres? acá empieza esta aventura yo mejor no miro para abajo pero usted debe verse alto voy a tratar de grabar lo más que pueda acá está mi guía que está muy pendiente de mí, ¿cierto? si claro, aquí me toco toda la vista hasta el final listo, acá vamos caminandres ya table hasta ahí hasta ahí no ah ah i a José Manuel bajó rappelando eso quiere decir que él baja con la mano aquí esta línea verde esta línea verde él baja con esta línea verde aquí y él mismo se va bajando yo lo hice en el centro con la línea de vida es decir, a mí me bajaron completo como en un ascensor para poder mostrarles la magnitud del lugar en el que estamos Fueron 70 metros que descendimos 80 Dios mío, fueron 80 80 metros nos separaron de tener una vista completamente diferente de la imponente pero desde aquí es maternal esta espectacular casca del fin del mundo como muy bien nos contó esta mañana Don Jesús que la bautizó bueno, esto es todo lo que queremos mostrarles que la aventura y la naturaleza y el ecoturismo también van de la mano si ustedes quieren venir a hacer esta actividad contactense con nuestros amigos del fin del mundo extremo ustedes van a sentir completamente en confianza para realizarlo vamos a ir a almorzar vamos a ascender otra vez hasta allá hasta el pozo del almorzadero pero esa vez caminando pues tenemos que irnos por ahí para terminar el día porque hoy estamos muy contentos la lluvia fue la que nos recibió hoy y así continuaremos hasta el atardecer y anochecer ya Brisa y Roca es el restaurante que se encargó en este momento de darnos estos suculentos alimentos para terminar nuestro día está la recompensa después de la caminada estuvo fuerte la subida esperamos acá para atenderlos y con mucho gusto para prestarles nuestro servicio Caminandres muchas gracias por acompañarnos en este video escríbanos todas sus dudas todo lo que necesiten saber para hacer el plan que estamos realizando hoy recuerden dejarnos un like si les gustó este video y suscríbanse al canal para seguir conociendo lugares extraordinarios de Colombia hasta la próxima bueno la verdad no quisimos que este día se terminara así queríamos mostrarles que es lo que no se ve normalmente en los videos ya volvimos a quedar en tallaco nos bañamos porque terminamos supremamente cansados de la experiencia de hoy por acá estamos aireando los equipos porque hoy nos llovió bastante por acá está Gustavo pasando material por acá tenemos más equipos aireándose una maleta por allá porque se nos mojó y bueno en fin también queríamos aprovechar para contarles algo pues que ustedes se deben estar preguntando respecto a nuestra segunda vez en fin del mundo bueno pues como lo decía José la idea es contarles un poco sobre la experiencia la experiencia de hoy los que ya han visto el anterior video que nosotros hicimos sobre el fin del mundo pues sabrán que ese día terminamos con un sin sabor a pesar de que el fin del mundo es espectacular no solamente la cascada sino todo el sendero los diferentes charcos que se encuentran en el sendero pues hace más o menos un año y medio terminamos con un amargo porque creemos que los guías que estuvieron con nosotros en fin del mundo no soportaron muy bien bueno una cantidad de cosas alrededor de la avenida de caminantes a fin del mundo que terminaron por por dejarnos ese sin sabor si ustedes quieren saber exactamente que fue lo que pasó porque no nos sentimos tan bien esa vez vayan al video que les dejamos en esta tarjeta que está aquí arriba para que se contextualicen de lo que estamos hablando esta vez les queremos decir que nos reivindicamos y se reivindicaron con nosotros en el fin del mundo no quiere decir que en todo lado tengamos que pasarla de maravilla porque pues así esto sería otro cuento y pues la verdad siempre hay impases y esa vez ocurrieron algunos impases cosa muy diferente a lo que ocurrió hoy hoy contamos con el acompañamiento de guías expertos certificados no solamente en deportes de aventura sino en guianza turística exactamente la vez pasada no tuvimos un guía lo que habían eran vigías que son las personas que vigilan el territorio pero no tuvimos un guía y tal vez pues en eso también radicó el error fue un error de parte y parte nosotros por no haber pedido que un guía estuviera con nosotros ya sabemos que se puede hacer con guianza y que se paga que se paga un extra pero que se puede hacer con guianza quizás eso pues hubiera ayudado a que el sendero hubiera sido interpretado no queremos decir con esto que ah no porque los caminantes fueron otra vez entonces esta vez si se portaron bien para ellos no es una empresa que no conocíamos del mundo extremo nosotros no conocíamos esa empresa no la recomendaron y decidimos darle darnos otra oportunidad de conocer de una forma diferente el fin del mundo y pues hablamos con ellos y decidimos hacerlo con decidimos hacer toda la aventura con fin del mundo extremo y nos fue muy bien quizá esta vez recibimos del fin del mundo cosas que no habíamos recibido en la en la en la vez pasada que habíamos venido exacto esta vez con la empresa que ya les habló Gustavo fin del mundo extremo con un equipo maravilloso en el cual encontramos una guianza una interpretación del sendero como tal en realidad vimos cual es la esencia del lugar nos dieron datos que quizá solamente ellos conocen y no se encuentran en internet incluso los cuales ustedes ya lo vieron a lo largo de este video y pues adicionalmente a eso le dimos ese valor agregado al fin del mundo que fue hacer cañonismo en el cual nos sentimos muy seguros estamos seguros que ustedes también se van a sentir de esa forma en confianza con la gente que los está llevando porque en realidad que si lo saben hacer y además de todo son la primera empresa certificada en Colombia entonces se los recomendamos mucho esta vez fin del mundo fue completamente diferente sentimos que en realidad vivimos el destino y por eso nuevamente volvimos al Potumayo para comprobarlo y también decirles a ustedes que en realidad no era de quejambrosos ni nada de eso sino que en realidad pues sentíamos que estamos haciendo era un bien para la gente para que se dieran cuenta que el fin del mundo si vale la pena tiene una guianza organizada tiene una interpretación de los senderos también a todos los que en los comentarios nos apoyaron en lo que estábamos diciendo les damos las gracias y sabemos que entendieron el mensaje y a los que nos dijeron que somos unos mal agradecidos algunos insultos también vinieron pues les decimos que no es una cuestión de mal agradecidos sino es una cuestión de dar a entender que la guianza es muy importante a la hora de hacer turismo también les queremos decir si los que nos están viendo son operadores de turismo bien sea del Potumayo o de cualquier parte de Colombia o el mundo entendamos que el turismo es un sector supremamente importante para las economías de nuestros pueblos y entendamos también que si entre todos construimos ese turismo y estamos hablando de los operadores y entre todos los operadores se unen y construyen un turismo amigable un turismo de camaradería entre ellos mismos el territorio es el que se va a ver beneficiado y obviamente el turista lo va a sentir porque nosotros como turistas siempre sentimos eso sentimos cuando hay rencillas sentimos cuando hay cosas que no están bien entre los mismos operadores de turismo de un territorio exactamente bueno no siendo más queremos decirles que esta vez nos vamos completamente agradecidos y felices del fin del mundo los invitamos para que vengan contacten a las personas que vieron en este video y agradecerles también porque se quedaron hasta este punto del video si ustedes habían estado pendientes de la polémica que generó esa vez nuestra visita al fin del mundo a toda la gente del Potumayo a toda la gente que nos recibió el Mocoa en Villagarzón los queremos mucho y a ustedes también los animamos a que vengan hasta estos lugares y gracias nuevamente por estar pendientes de nosotros recuerden ver todos los videos que hemos hecho sobre el Potumayo aquí dejamos aquí la etiqueta con la lista de reproducción de todos los videos no solamente de los que ya hicimos hace un año y medio sino también de los que hemos venido haciendo ya hace seis días nuevamente aquí visitando lugares increíbles realmente que nos dejan con la boca abierta aquí en Dantayaco en el hospedaje Dantayaco ya terminamos la aventura del fin del mundo muchas gracias otra vez y bueno caminantes el tercero eres tú ¿seguro trabajando o qué? así toca a salvar la vida igual había que decir sí ¿póker? 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 bye bye ¿póker? joder ¿qué pasa? es el tercero ¿por qué pasa? Gracias.